hola amigas les saluda su amiga Mickey Roo y vamos a hacer una puntilla la puntilla que vamos a hacer el día de hoy es esta puntilla esta puntilla es para mantel es la que vamos a realizar hoy vamos a nuestro muestrario a quien me encaje comencé fijando con medio punto cuatro cadenas medio punto cuatro cadenas medio punto así hasta tener ocho medios puntos así como lo tengo aquí vamos a comenzar realizando diez cadenas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cadenas voy a voltear dejo pasar este medio punto y fijo en el que sigue con medio punto más realizando mis cuatro cadenas y fijo en el siguiente medio punto así me voy a voy a voltear y voy a realizar 16 macizos en lo que son estas cadenas y Gracias. Aquí ya tengo mi grupo de 16 macizos. Vamos a fijar a nuestro encaje con medio punto, así me va a quedar. Realizo mis 4 cadenas para fijar en mi encaje, así me va a quedar. Damos vuelta, subo con 3 cadenas y voy a contar, no voy a tomar en cuenta este macizo, cuento del segundo en adelante, 1 y 2 macizos y voy a meter en este espacio y voy a hacer otro macizo más. Me va a quedar este cuadro. Subo con 3 cadenas y dentro de este, más bien en este macizo voy a realizar 3 macizos más y nos va a quedar un grupo de 4 macizos, así, lazo y cuento nuevamente 1, 2 macizos y vuelvo a realizar otro macizo más, aquí, en esta forma. Vuelvo a subir con 3 cadenas y realizo 3 macizos más. Aquí ya me quedó mi segundo grupo y se me va a ir viendo así, nuevamente vuelvo a contar 1 y 2 macizos y vuelvo a realizar mi macizo. Subo con 3 cadenas y realizo 3 macizos más. Nuevamente 1, 2. Nos deben de salir 7 grupos de 4 macizos, así como lo están viendo. Vamos a fijar en el segundo, perdón, en el medio punto que sigue, así. Hago mis 3 cadenas y vuelvo a fijar en el siguiente punto, con medio punto. Doy vuelta y vamos a comenzar a realizar la puntada o el punto espuma de mar. Vamos a subir, o más bien a jalar nuestro hilo, vamos a lazar y metemos en esta parte de aquí. Con medio punto. Nuevamente, jalo, lazo. Vuelvo, aquí donde se ven esta ranulita, aquí meto mi gancho, vuelvo a lazar y realizo un medio punto. Y este es el punto de espuma de mar. Voy a fijar en esta esquina de mi primer cuadro. Con medio punto. Nuevamente, vamos a hacer la puntada de espuma de mar. O el punto, más bien. Jalo, lazo, meto en este espacio, saco y hago un medio punto. Vuelvo a jalar, lazo, vuelvo a meter. Vuelvo a fijar aquí en esta ranura, aquí, saco y medio punto más. Y vuelvo a fijar en el siguiente grupo de macizos. Con medio punto. Así se nos tiene que ir viendo nuestra espuma de mar. Así se llama este punto. Nuevamente, jalo, lazo, saco y meto en esta ranurita y vuelvo a sacar. Vuelvo a fijar en el siguiente cuadro con medio punto. Así lo voy trabajando en cada uno de los cuadros de abajo, en el grupo de macizos de abajo. Nuevamente, sigo jalando, meto medio punto. Gracias. 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 Estamos en el último cuadro de macizos. Y vuelvo nuevamente a realizar mi puntada de espuma de mar. Lazo y realizo un macizo para seguir con la base de aquí abajo. Y aquí está. Nuevamente, hago mis cuatro cadenas fijo al encaje. De aquí me voy a regresar nuevamente. Y vuelvo a comenzar a realizar el punto de espuma de mar. Voy a fijar en el centro de espuma de mar de abajo, aquí en el centro. Meto mi gancho aquí, en el centro de la puntada o del punto. Y fijo con medio punto. Así. Nuevamente, vuelvo a realizar la puntada o el punto. Y vuelvo a fijar en el en medio de la puntada de abajo, aquí. Fijo con medio punto. Y así me va a ir quedando el regreso con la puntada de espuma de mar. El punto, no la puntada. Nuevamente. Este es el último punto. Vamos a fijar a nuestro encaje. O más bien, al punto de nuestro encaje. Damos nuestras cuatro cadenas. Y fijamos en nuestro último punto. Ahí. Damos vuelta. Y vamos a tomar a mitad. La mitad de nuestro punto de espuma de mar. Aquí, donde metí mi gancho. Aquí vamos a realizar tres macizos. Tres cadenas. Y nuevamente tres macizos en este mismo espacio. Espacio. Así me va a quedar este primer motivo. Me paso al siguiente. A mitad del punto de espuma de mar. Aquí, donde está el nudo. Vuelvo a realizar mis tres cadenas. Perdón, mis tres macizos. Tres cadenas. Y nuevamente tres macizos en este mismo espacio. Así vamos a ir trabajando en cada mitad de espuma de mar. Nuevamente me paso al siguiente. Aquí. Realizando mis tres macizos. Tres cadenas. Y nuevamente tres macizos ahí mismo. Así se nos va a ir viendo. Así voy a trabajar al contorno de lo que son los puntos de espuma de mar. Seguimos nuevamente. Tres macizos. Nos deben de salir nueve motivos. Y contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Llegando al noveno. Vamos a lazar y realizamos un macizo para formar nuestra base. Así. Y metemos a nuestro encaje con medio punto. Nos queda de esta forma. Bueno. De aquí en adelante vamos a realizar nuevamente ocho nuevos medios puntos. Para comenzar nuestro segundo motivo. Tenemos que hacer estos ocho medios puntos. Y seguimos con las diez cadenas. Y volvemos a repetir todos los pasos. Para seguir un segundo motivo. Vamos a seguir. Nuevamente. Cuatro cadenas. Y así continuamos. Para hacer nuestro segundo motivo. Una vez que terminamos nuestros dos motivos. Nos lucen y nos deben de quedar de esta forma. Vamos a comenzar nuevamente de este lado. Y vamos a cambiar de color. Vamos a utilizar el color verde. El que tengo aplicado aquí en la muestra. Más bien es una carpeta en la que tengo aquí. Aquí fijamos. Ahí está. Y vamos a subir con cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Fijo aquí en el centro de este motivo. Con medio punto. Cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y fijo aquí en la unión de los dos motivos. Con medio punto. Nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y vuelvo a fijar aquí a mitad del motivo de abajo. Nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la unión de los dos motivos. Con medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Medio punto. Así lo voy a ir trabajando. Todo el contorno de los dos motivos. Llegamos al término del primer motivo y nos pasamos al que sigue. Aquí vamos a dar cuatro cadenas y pasamos al siguiente motivo. De esta forma, así. Así voy a seguir trabajando el siguiente motivo. Con cinco cadenas y medio punto. Terminados de realizar los cinco, las cinco cadenas y medios puntos, nos va a quedar de esta forma. Bueno, vamos a dar vuelta. Y estos cinco puntos que tenemos aquí, vamos a subir con medios puntos para pasar hasta aquí. Este lo vamos a dejar libre. Vamos a comenzar desde el segundo. Subimos con tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas y realizamos un macizo. Tres, tres cadenas, otro macizo. Aquí ya tenemos tres macizos. Contando con las tres cadenas que subimos, tenemos tres macizos. Nuevamente, tres cadenas y en cada espacio vamos a ir realizando un macizo, tres cadenas, otro macizo, tres cadenas y otro macizo ahí en ese mismo espacio. Así vamos a ir trabajando en cada espacio. Macizo, tres cadenas, macizo, tres cadenas, macizo. Realizamos otras tres cadenas para pasar al siguiente espacio. Macizo, tres cadenas, macizo, tres cadenas, macizo, tres cadenas y pasamos al siguiente espacio. Macizo, tres cadenas y pasamos al siguiente espacio. Así vamos a ir trabajando todo el contorno de mi primer motivo. En cada espacio me quedan mis tres macizos y sus respectivas tres cadenas. Así continúo. Bueno, hemos llegado donde está la unión de los dos motivos. Aquí vemos tres espacios, uno, dos y tres. Lo que vamos a hacer aquí nada más es realizar. Hice mis tres cadenas y voy a realizar un macizo. Aquí en el centro, aquí en el centro, realizo otro macizo y en el siguiente espacio, realizo otro macizo. Y me va a quedar así, unidos los dos motivos. Por eso es que al comenzar, dejé libre este, porque es el que se une en esta parte de aquí, con estas tres, vamos a decir, tres uniones, donde vamos a tener que hacer un macizo en cada espacio. Es por eso que comencé en el segundo, en los segundos cinco, este, cinco cadenas para comenzar nuestros macizos. Y se nos va a ver de esta forma, así voy a seguir en el siguiente motivo, realizando mis tres cadenas, me paso al siguiente espacio y comienzo nuevamente mi macizo, tres cadenas, mi macizo, tres cadenas y mi tercer macizo. Voy a seguir trabajando de la misma forma, voy a seguir trabajando de la misma forma, como lo realicé en este primer motivo. Seguimos nuevamente, tres macizos, perdón, tres cadenas y mi macizo. Hemos terminado el holán con el hilo verde y nos quedó de esta forma. Vamos a continuar con el tercer color y ahora lo vamos a cambiar. Voy a utilizar este color rosa. Voy a fijar aquí en este primer espacio, donde está el primer macizo, aquí voy a fijar. Realizo medio punto. Y en este espacio, vamos a cortar este pedazo. Aquí en este espacio voy a realizar un medio macizo, así. Uno, un segundo, medio macizo, dos, y tres. Así lo voy a realizar. En el siguiente espacio, fijo con medio punto. Realizo otro medio punto y vuelvo a hacer tres medios macizos. Llevamos uno, dos, y tres. Vuelvo a fijar en el siguiente espacio. Nuevamente, medio, este medio punto y otra vez, tres medios macizos. Nuevamente, en este espacio vuelvo a hacer lo mismo. Y vuelvo a fijar en el siguiente espacio. Así me tiene que quedar. Vuelvo a pasar, me meto aquí. Y voy a hacer un medio punto de esta forma. Y aquí ya formé la primer flor de mi motivo. Voy a realizar medio punto en este mismo espacio, donde cerré la flor. Me paso al siguiente espacio con otro medio punto. Me queda así. Nuevamente, medio punto más. Y realizo un medio macizo, dos medios macizos, cuatro cadenas. Y meto aquí donde comencé la primer cadena para hacer un pico. Nuevamente, otro medio macizo. Nuevamente, otro medio punto, me queda así. Y medio punto en el siguiente espacio. Y me va a quedar este motivo así. De este voy a realizar tres motivos iguales a este. Medio punto, medio macizo, dos, cuatro cadenas. Y en este mismo espacio vuelvo a realizar uno y dos medios macizos. Y fijo en el siguiente espacio con medio punto. Aquí ya me salieron dos. Me falta uno más. Medio punto. Uno. Y dos medios macizos. Cuatro cadenas. Me regreso donde comencé la primer cadena. Y fijo con medio punto. Nuevamente, nuevamente, uno y dos medios macizos. Y fijo en el siguiente espacio. Aquí ya me quedaron tres motivos. Estos me van a quedar así. Vamos a continuar con la siguiente flor. Subo con medio punto. Y nuevamente, uno. Dos y tres medios macizos. Medio punto en el siguiente espacio. Nuevamente, subo con medio punto. Uno. Dos. Y tres medios macizos. Fijo en el siguiente espacio. En cada flor deben de llevar cuatro pétalos. Aquí llevamos tres. Nos falta uno más. Me regreso. ¿Dónde comencé el primer pétalo? Jalo mi hilo con medio punto. Antes de abrir la flor, vuelvo a hacer aquí mismo otro medio punto. Me paso al siguiente espacio con otro medio punto. Ahora sí, voy a abrir mi florecita. Y así me va a ir quedando al contorno de mi motivo. Volvemos nuevamente a realizar estos tres motivos que vemos aquí atrás. Los volvemos a realizar antes de realizar el siguiente, la siguiente florecita. He terminado el primer motivo y nos luce de esta forma. Vamos a seguir con el siguiente motivo. Aquí llegué en la unión. Y voy a seguir trabajando de la misma manera. Bueno, vamos aquí. Subimos con medio punto y volvemos a trabajar nuestras mitades de macizos. Llevamos dos. Y tres. Fijo en el siguiente espacio. Recuerden, cada florecita debe de llevar cuatro pétalos. Llevamos dos y tres mitades de macizos. Fijo en el siguiente espacio. Subo con medio punto y nuevamente. Uno. Dos. Y tres medios puntos. Fijo en el siguiente espacio. Vuelvo a subir con medio punto. Y nuevamente hago uno. Dos. Y tres medios puntos. Fijo en el siguiente espacio. Saco mi gancho y me voy en el... Lo meto aquí donde comencé el primer pétalo. Este... Sí, pétalo. Y realizo medio punto. Antes de doblar mi flor. Aquí mismo, donde vemos que realicé el medio punto. Aquí mismo vuelvo a realizar otro medio punto. Y me paso al siguiente espacio con otro medio punto. Ahora sí, abro lo que es la florecita. Y me queda así. Vamos a realizar estos motivos. Medio punto. Y realizo uno. Y dos. Medios macizos. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. Me regreso a donde comencé la primer cadena. Medio punto. Y nuevamente realizo otros dos. Mitades de macizos o medios macizos. Y fijo en el siguiente espacio. Nuevamente vuelvo a realizar los mismos pasos. Fijo medio punto en el siguiente espacio. Me falta uno más. Así me tiene que ir quedando al contorno de mi motivo. Sigo realizando los mismos pasos hasta terminar lo que es nuestra muestra. Nuevamente realizo mi primer pétalo de esta flor. Y ya está. Hemos terminado nuestra puntilla. Y nos lo use de esta manera. Nos lo use las dos de la misma forma. Espero les haya gustado. Me hayan entendido. y ya saben si es así regalenme un me gusta y nos vemos en el próximo tutorial gracias por su atención